A través de 13.000 horas, a través de AM y FM, hemos podido entrevistar a muchísimas personas. Pero esas personas que hemos entrevistado son personas que realmente da gusto hablar con ellos. Tienen una preparación, no te hablan de problemas familiares, no te hablan de absolutamente nada, nada que no sea de lo que es la parte de la comunidad, ayudar a la comunidad. ¿Por qué? Porque son oficiales electos y que están trabajando por el bien de la comunidad. Yo creo que en lo que nosotros llevamos ayudando a la comunidad ha pasado muchísima gente y todos ellos están en este momento sirviéndole a la comunidad. Aquellos que nosotros no hemos podido darle la oportunidad ha sido porque no han traído una plataforma correcta y no han podido ganar las elecciones de ningún ámbito. De nada. De nada. O sea, son personas inestables y están buscando la inestabilidad de una ciudad. Imagínate, se puede, a todo el mundo hay que darle su tiempo y a todo el mundo hay que tomarlo en cuenta y a todo el mundo hay que respetar. Pero creo que en este momento, para que se maneje mejor nuestra comunidad, debemos de elegir personas con experiencia. Bueno, de hecho, Giovanni, es muy importante el tema que has tocado antes de irnos con nuestro próximo invitado porque hemos mencionado en estos días de que no quiere decir que porque una persona que se está postulando para cualquier tipo de cargo público, no solamente para la alcaldía, sino para cualquier tipo de cargo público, tenga de pronto la barrera del idioma. Entonces, no quiere decir que eso esté malo, pero has aclarado en estos días que, señor, si usted va a lanzarse para un puesto público, cada uno de nosotros tenemos un tiempo de preparación. Entonces, usted prepárese, usted tome su tiempo para conocer, para informarse, para tomar un poco de experiencia y luego, entonces, postúlese para un cargo público. Porque recuerde que un cargo público, una alcaldía, un consejo, lo que usted quiera lanzarse, no es un lugar de práctica, sino un lugar de acción donde usted va a cambiar cuestiones muy importantes para cada familia que vive en la comunidad donde usted la va a dirigir. Entonces, no pretende usted llegar a ese lugar para aprender y que sea un área de práctica, una escuela, cuando lo que usted tiene que es dirigir con un poco de experiencia y conocimiento. Y creo que es una válida aclaración la que estamos haciendo en este momento. Yo creo que todo eso...